¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, porque yo lo estoy, pero no sé si en unos momentos más lo estaré, porque como la que es personas que me siguen en mis redes sociales, al principio habíamos quedado, que ella y yo íbamos a comer un chile habanero, después se rajó. ¡No! ¡Siempre me rajé! ¡Eso es raro! Ahora, sí debo de aceptar que es muy mala para el chile. ¡Muy! O sea, se enchila con el tajín, entonces el hecho de... yo quería que simplemente le diera una mordidita chiquita, pero sí, la verdad es que no se atrevió. Bueno, podemos hacer esto. Si adivina todas, maybe, me como un pedazo. Pero, o sea, la veo difícil. La veo difícil, la verdad, la verdad. Y así que hubo una modificación, y en esta modificación yo hice que me hicieran como 20, 30, 40, 50, las que salieran, pero, miren, aquí está el chile, pero no son muchos pedazos, o sea, sí hay unos pedazos muy grandes, pero yo creo que van a ser como unas 10 preguntas. Si es que aguanto, claro está. Porque también no es que yo sea malo con el chile, pero también no soy como la persona que más lo aguanta. Incluso ella sabe que cuando me enchilo, comienzo a sudar, comienzo a sudar muchísimo, y pues, vamos a ver, vamos a ver. La idea es, yo creo, serán 10 preguntas. De esas 10 preguntas, tú vas a escoger unas, unas que están en la compu, otras están aquí en el celular, y, pues, si le atino, no como nada. De hecho, estaba pensando en un castigo para ti. O que esto, digo, ya después me dirán si les agrada o no la idea de que se haga esto, pero en el que ella también tenga que responder. Y quien no le atine o quien no responda de la manera correcta, pues recibe un castigo, me parece justo y necesario. Pero bueno, ese será tema para otro video, porque en este video, aquí está el chile, déjeselo, acerco. ¡Ay, se cayó! Y ese es el chile, ese es el chile. ¿Y qué te parece si iniciamos con el primer chile? No. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Ok. Vamos con la primer pregunta. Y la primer pregunta que me llegó, o sea, eso voy a perder. ¿Por qué? Porque ahorita te vas a dar cuenta con la primer pregunta. Tú la vas a leer, tú la vas a leer. Bueno, yo la leo, o bueno, tú la lees. No, es igual. Ah, te crees. ¡Excelente, ya me salió! Ahí te va. ¿Qué estarías dispuesta a hacer tú por mí que no hiciera Saúlito? ¿Qué no hiciera Saúl? Paréntesis. Para quien no conoce a Saúl, Saúl es este vato. Que esa es una pregunta que, o sea, que ya... La neta, cuando la primera vez que lo leí, ya méteme el chile a la boca. Si me hago... Ya, la neta. Porque, para empezar, ese vato está dispuesto a todo por mí. A todo. Tú lo sabes. Y en este momento le voy a tapar mi boca y a hacer sonido de cuando dices una palabra. Porque él está dispuesto a... Y tú lo sabes que sí. Obviamente se me lo va a poner en el video, por eso salió el sonidito. Pero bueno, ¿qué estarías dispuesta a hacer tú? Digo, yo tengo que contestar, ¿no? ¿Qué estarías dispuesta a hacer tú que no haga ese desgraciado? Ese perro. ¿Qué? No tengo idea. Bueno, bueno, sí tengo idea, pero como dije, no lo voy a decir. O lo puedo decir y en estos momentos lo voy a... ¿Cómo se dice? Lo voy a quitar, o sea, lo voy a... ¿Quitar? Sí, le voy a poner el sonidito porque él le estaría dispuesto. O sea, él no estaría dispuesto... No, pero eso se va a quedar cancelado. Pero es que no sé. O sea, hay mil cosas que podría hacer yo que no haría Saúlito. No lo dudo. Ah, sí. Darme todo el chile, ya de una vez. No, a ver, es que sería muy básico, pero por ejemplo, a dar la vida. ¿Darías tu vida por mí? Sí. O sea, quita ese chile de mí. No. Ya le atimé. ¡Aléjalo! Ay, Saúl no le daría. Ay, no sé, es medio raro. ¿Ya, neta? No sé. Le atiné. ¿Eso fue correcto o no? Llámale. Llámale y pregúntale. No te creas. O sea, ya, neta. Escoge el chile. Escoge el chile. O sea, ¿sí te equivocaste? No sé, pero me lo estoy dando como que... Que si hay mil cosas, es que tú respondiste no sé. Y si hay mil cosas que podría hacer yo que no haría Saúlito. ¿Cómo cuál? No puedo decirlo. Digo, ya, ya me voy a... Ay, pues claro que no. O sea, yo también lo sé. ¿Ya ves? Sí, cómetelo. Te la doy por buena porque los dos lo sabemos. ¿A qué? Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada, me convenciste. Ahora, ¿a qué hora naciste? Tengo que... A ver, adivina, adivina, porque sí sé. Ah, naciste a las 10 de la mañana. No. Ay, ¿cómo no? Yo estaba ahí. No, tú me habías nacido. Ya te dijiste más grande. Adiós. Ok, ¿a quién van a citar? A las 4 de la tarde aproximadamente. Ay, por más. ¿Llamamos a mi mamá? No, pues no, si te creo, nomás dije por unas tantas horas. ¿Crees que es tan chiloso? Yo creo que sí, huele mucho. A ver, pruébalo. No. ¿Ya? No, cancelemos este video. Ya me di cuenta que no quiero ser youtuber. Gracias. Agradezco mi vida. Oye, es que me estoy dando cuenta que es una mala idea en este tiempo de cuarentena, en el que no me puedo enfermar. ¿Estás de acuerdo? No te vas a enfermar. No, mami, yo sentí el pinche ardor en mi lengua. ¿Está muy picoso? ¿Crees que me den una colitis? ¿O vale lo que es por eso? Estamos preparados para esta cuarentena. Tenemos medicamento para combatir una colitis. ¿Está muy picoso? O sea, tengo que tragarme. ¿En qué momento se me ocurrió? Ah, dale la que sigue. O sea, si como tú no te estás enchilando. Oye, pero esto es bueno para el coronavirus. Dicen. ¡Muere, hijo de perro! ¡Muere! ¡Qué grueso, puta madre! Ya empezaste a sudar. Ya, ya empecé. Yo también te recuerdo. ¿Cuál fue su primera mascota? Un perro a huevo. Pero no era mía técnicamente. Bueno, la primera que tuviste técnicamente tuya, 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 fue Chibi, la gata. No. Ay. ¿Cómo crees que no? ¿Quién fue? Antes que Chibi tuve un par de tortugas que me las regaló una pseudo amiga. Ay, ni siquiera tiene nombre. Sí, tiene nombre. ¿Ahí cómo se llama? No me acuerdo. Tortuga 1 y tortuga 2. Pero sí, la primera mascota que tuve fue un perro. No. Te salvaste. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? O sea, ¿su lugar favorito del mundo? Es que eso es una pregunta muy abierta. ¿Restaurán, bar, parque? ¿Qué? ¿Mi lugar favorito del mundo mundial? ¿Tu lugar favorito? Es que bueno, me estoy arriesgando. ¿El restaurante Tango de Jijic? Para comer, sí. Y a ver, ¿y cuál sería? ¿Me la tomas por buena o mala? ¿Sin venderte? Sin venderme, pues, también. O sea, es que es una pregunta abierta. Pero mi lugar favorito del mundo mundial. O sea, mientras te estoy viendo, mi mente está de puta madre. Me estoy enchilando. Me estoy ardiendo la boca. Mi lugar favorito del mundo mundial. Pues... Uy, no. O sea, son varios. Come chile. No sabes ni tú. ¿Yo por qué? Come chile. No, no, no. ¿No sabes? No, ¿y yo por qué? Come chile. Que no quiero chile. Un pedazo. Es su reto, no el mío. Ay, todo el día por la fama. Pero para comer, sí. O sea, podría ser... Mita, me comeré la mitad de este. No, está bien. Adivinaste uno de mis lugares favoritos. Entonces, no. Es que, fíjate, estoy leyendo la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver tacos favoritos? Si no te lo adivinas, esta relación se puede poner. Pero, a ver, hablamos de... Si son al pastor tripa carne de bucha. Claro. Arre, arre. Los de tripa. No. Hijos. ¿Cómo crees que no? Los de barbacoa, mi amor. ¿Neta? Siempre me encantan los de barbacoa. Oye, estoy sintiendo el horror aquí. Aquí, ni nada. Y solo llevo un puto pedazo. ¿En qué momento se te ocurrió hacer esto para generar dinero en esta cuarentena? A mí. ¿A ti? ¿No puede estar en el chico? ¿Siguiente pregunta? Ay, no. Come, come. ¿Qué come? Ay, ¿me quieres dar alcohol? No, este tiene chile. ¿Tiene limoncito? No. No. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿A quién admiras? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué estás esperando que respondiera? Estaba oyéndose, esperando que respondiera. A ver, ¿a quién admiras? Ay, güey. Tener que tomar un chingo de leche o Yakult después de esto. Sí. Este, ¿a quién admiras? Ay, no sé, ya, no te da. No, ¿en serio? Este, ¿a tu mamá? Sí, mucho. Ok, entonces, ¿a quién? Pues mira, por ejemplo, a esta Michelle Obama. Le iba a decir... Regresemos al video. A Michelle Obama. ¿No? Sí, mi amor, latinaste. Huevo. No más cabrón de todos. Tienes que comer. No mames. A ver, hicimos una pequeña pausa porque... Se lo está cargando el payaso. Ah, aparte, aparte, aparte. Es que se me está enchilando. O sea, fui por lechita. Pero también aproveché para cambiar la batería de la cámara. Pero aparte yo he visto que la leche es buena. Y nunca me había sabido tan rica de leche. Sin algún. Ah, es que lo he visto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Mayor miedo en la vida. Perderme a huevo. ¿Qué? ¿No? Hay cosas más grandes que perderte. Arre, o sea, yo estoy comiendo chile para sacar este pedo delante de la cuarentena y me dices que el mayor miedo de tu vida no es perderme. No. Nunca lo había pensado yo, la verdad. ¿Segura? Segura. ¿Cuál es tu mayor miedo? Además, sí te he contado mi mayor miedo. Claro que sí. Claro que sí. La tensión que me pones. ¿Cuál es? Sí, tiene que ver con esto de, este, el diablo y las posesiones y así. ¿Que se te meta el diablo? Ajá, cancelado. Toca madera. Bueno, come chile. No, tú perdiste. Es que sí siento la ardora. Tú reto, tú lo escogiste, me querías embarcar, no lo lograste. A ver. Este está chiquito. Espérame, con el chiquito. Tócalo con tu lengua ese chile. No. Con tu lengua. ¿Qué no? Con tu lengua. Fíjate, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántas preguntas hemos tenido? A ver, son. Este sería el tercer bocado del chile. Un, dos, tres, cuatro, seis, siete. Esta es la séptima. ¿Y este es el tercer bocado? O sea, vamos cuatro o tres. Creo que sí. ¿Sí? Ok. Si ganas, me como este pedacitito, mira. ¿Si gano qué? En contestar. Pero si te equivocas más, no me tengo nada. ¿La que sigue? No. El número de preguntas. Ok, llevamos siete. Ajá. Vamos cuatro o tres. Ok. O sea, ¿llevo atinado cuatro o llevo perdido cuatro? Llevas perdidas tres y atinado cuatro. No, no. Me he dado cuenta que no soy tan malo para el chile, pero pues también no es como que me gusta. A ver, que yo no estoy. Yo ni masticaría en la hora. Creo que voy a vomitar. Sí. No, no, no. No es neta. ¿Puedo vomitar tu cama? No. No. Mi los dañe. Ya, ¿cuál sigue? Ya que siga, este pedo se acabó. Ah, hijos no. Mucha risa, mucha risa. Ándale pues. La hagamos cuatro o tres. ¿De cuál calza en zapatos? ¿Crees que se hago cargar? Ay, no sirve para nada. Ay, ya. ¿De cuál calza mi amor? No. De la mañana. Dale, dale. Es neta, o sea, me están dando ganas de vomitar como la vez de Tailandia, mi hermano. Así. Del, del dos y medio. No. Tres, tres. No. ¿Y de cuál? ¿Del cuál? Ay, no. Te quedan los zapatos de mi mamá. Y el calza de dos. Claro que no. ¿No? Claro que no, me ha dado los que le han quedado grandes. Márquelo a mi jefa. Márquelo. Pregúntale. Uno grande, uno grande para que si te hagas la masacre para nosotros. No lo mantiques, pásatelo. No, no sé. ¿Seguro que quieres continuar? Ahí faltan, ¿qué? Para las diez, no, vamos cinco, tres, no, cuatro, cuatro, van ocho, faltan dos. Faltan dos, faltan dos, digo, quedan más pedazos de chile, pero pues no, la neta, o sea, no. Cuatro, cuatro. ¿De hacer pelote? ¿De hacer pelote? No, me voy a parar al baño. Si voy a vomitar, me voy a parar al baño. Ok, siguiente pregunta. Espérate, vos, como tú no estás comiendo chile. Es tu reto. Se me atoró aquí, ¿no? Aquí está matando a los coronavirus, aquí los trae un putizo el pinche habanero. Pinche coronavirus. ¿Sabes? ¿Faltan qué, dos? Dos. Arre, estas, a ver, la voy a decir. No, no la voy a contestar. No la voy a contestar, pero es la pregunta que está ahí. Ahí les va, fíjense. Al realizar su posición favorita, ¿qué otras cosas puedes hacer para darle mayor placer? Hablan de dormir, claro está. Claro está que al realizar tu posición favorita, ¿al dormir? Claro, claramente. Ok, ¿en qué momento supe que me quería dedicar a lo que amo? ¿En qué momento supiste? También he platicado esa historia con el primer día. ¿Tiene que ver con los talleres? Claro. ¿Cuándo saliste del segundo taller? No. ¿Entonces cuándo? En mi primer fin de semana. Ay, claro que no. Claro que sí. ¿A ti te cayó el 20 en tu segundo fin de semana? No. Tú me lo has dicho, ¿cuándo te moriste? No, en el primer fin de semana de PL, o sea, en el programa de liderazgo. No te estoy seduciendo, me estoy enchilando. Yo sé, cuando fui facilitadora de mi equipo en la presentación de la visión. Todos los que me conocen los saben, todos, todos. Está bien pues, está bien. Escoge un chile, pero primero voy a ponerle chile. He vuelto con un plátano y leche, porque no les miento si tengo ganas de vomitar. ¿Viste con mi plátano? Y si le pongo chile. Entonces la cajetilla, ¿cierto? No le tiene la última. No, le falta una pregunta. Ok, pero no he comido chile. Soy justo y fiel a ustedes. Sé que me hace falta comer chile, así que dame chile encima. Escoge el chile, por favor. ¿Los chiles causan pelo? Sí, ¿no has visto la película con Adam Sandler y Jennifer Aniston? ¿Loco por Mary? Ah, no, no, no es Adam Sandler. Es Ben Stiller, pero... Pero es Loco por Mary. Bueno, pues vamos. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos vamos? Cuatro. ¿Cinco o cuatro? Perdiendo tú. Ya no quiero. Esas están pasando. O sea, más que lo enchiloso, me están dando ganas de vomitar. Perdía. A ver, ¿qué lugar me gustaría conocer contigo? Bueno, última pregunta. Si latino, estamos empatados. Si no, pues ya te chingué como todos los videos del día de hoy. ¿Qué lugar me gustaría conocer contigo? ¿Cuántos? ¿Qué lugar me gustaría conocer contigo? Yo recuerdo que... El chile no lo deja pensar. Claro. Me distrae el chile en la boca. Santorini. ¿Cuál es? Finlandia o Escocia. ¿Sí te había dicho? No, no dije que no. Simplemente. Santorini era un destino de competir. Qué triste de veras. Bueno, ya es el último chile. Dale. Dale ya, ya. Échamelo. Ya un chiquito. Pero ahí vas. Al querer impresionar a tus amigos. ¡Se me cayó el chile! En el chile. El último, el último. ¿Tú vas a comer? La lengua. ¡No! ¡La lengua! Nada más pon la lengua en el chile. ¡No! Sin albur. ¡No! No, pues sí está bravo. Ya está ardiendo. Muérdele. ¡No! ¡No! ¡Yo gané! ¡Tú perdiste! Bueno, pues ya. ¡No, ahorita! ¡No! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Ay! 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 Bueno, así es como terminó esta linda relación. Bueno, claramente no sé muchas cosas de ti. Claramente sí sé y se me olvida. ¿Estás de acuerdo? Pero intenté que te comieras un pedazo de chile. No lo logré. Pero no lo vuelvo a hacer, la neta. Todavía me falta un reto que tengo preparado. Que ella sabe que lo compré hace poquito en Walmart. Y pero ese creo que va a estar más delicioso. Sí hubo un momento en que quería vomitar, la verdad. Y me sentí mal. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Eh... Maldito cuarentena. Es lo que me está llevando. Es lo que me está brillando. Hacer este tipo de locuras. Pero espero les haya gustado. ¿Te gustó verme sufrir? ¡Ay! ¡Te estabas riendo! ¡Te estabas riendo a cada rato! Ahorita, terminando este video, yo voy por medicina para mi ardor de panza. Pues espero, sí, les haya gustado. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Bye! Medicina porque me va a arder el estómago. De hecho, ya siento que me está ardiendo. Entonces, ¿me voy a tomar medicina? La verdad es que sí. Espero no vomitar porque sí tengo ganas de vomitar. Pero mientras me echo esta medicina porque me va a arder. Ya siento que me está ardiendo.